Y se viene Daniel Porca en la Cumana, ¡tá buena ya! ¡Ala! La reina se está cantando y estamos celebrando ¡Ven pa' acá la gente, ya está gozando! Se escucha la tumbadora y la reina está cantando ¡Oye bien lo que está pasando! Y ponos hasta la fiesta y estamos celebrando ¡Ven pa' acá la huella de tu quebranto! Bailando con la Cumana se te termina echando ¡Oye bien lo que está pasando! Y ponos hasta la fiesta y estamos celebrando La fiesta ya va a empezar, la banda ya está tocando El tiempo para bailar, ese ritmo te va llevando ¡Tá buena ya! La Cumana está buena ya ¡Claro que sí! Vamos a bailar, que la fiesta ya va a empezar ¡Eso es! ¡Tá buena ya! La Cumana está buena ya Vamos a bailar, que la fiesta ya va a empezar ¡Eso es! ¡Schum an' cacao! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Y estamos celebrando! ¡Oye bien lo que está pasando! Mi pueblo ya está de fiesta y estamos celebrando Oye bien lo que está pasando Mi pueblo ya está de fiesta y estamos celebrando Ya lo ven, mi pueblo lo ha confirmado Cumplimos hoy quince años, queremos festejarlo Salude Oye bien lo que está pasando Mi pueblo ya está de fiesta y estamos celebrando La fiesta ya va a empezar La banda ya está tocando de tiempo para bailar Ese ritmo te va llevando Da buena ya, la cumbana da buena ya Vamos a bailar que la fiesta ya va a empezar Da buena ya, la cumbana da buena ya Vamos a bailar que la fiesta ya va a empezar Eso es Ahí va esa buena Eso es Da buena ya, la cumbana da buena ya En la cama Vamos a bailar que la fiesta ya va a empezar En la cama Da buena ya, la cumbana da buena ya En la cama Vamos a bailar que la fiesta ya va a empezar Dieguita, la cumbana da buena ya, la cumbana da buena ya Vamos a bailar que la cumbana da buena ya, la cumbana da buena ya Vamos a bailar que la fiesta ya va a empezar Eso es La buena ya, la cumbana da buena ya, la cumbana da buena ya Vamos a bailar que la fiesta ya va a empezar La buena ya, la cumbana da buena ya Vamos a bailar, en la gente ya va a empezar Vamos a bailar, vamos a avanzar